El compadre Baltazar El compadre Baltazar El compadre Baltazar Va con su hermano Ramiro Pa' una fiesta campesina Y va con su hermano Ramiro Pa' una fiesta campesina Ser en casa de Anacleto Esta fiesta renombrada Y tiene que irse pa' allá Coito el barrio completo Es un sitio de respeto Por allá por la colina Abrazo bajo de gallina Pasteles y majaretes Y quien no va de cachete A una fiesta campesina Y quien no va de cachete A una fiesta campesina La ciudad de Don Cipriera Seguro no faltará Y si nueve llevaran Los zapatos en la mano Porque perico el enano Por allá por una esquina Tendrá agua en una tina Música Para al lado de la fiesta Ay Dios que bonita Es una fiesta campesina Ay Dios que bonita Es una fiesta campesina Música Comenzará la alegría Comiendo y algo tomando Luego estaremos bailando Hasta que amanece el día Música Será la pareja mía Música La hija de mi vecina Música Y metido en la cocina Música Estarán Petra y Ramón Gozando del vacilón De una fiesta campesina Gozando del vacilón De una fiesta campesina Música